Voy, pero, 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 ¿Cómo se hace la flecha? Creo que hay gente, creo que hay gente, creo que hay gente. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué? Lo Master YouTube, Master YouTube, Master YouTube. El día de hoy vamos a jugar una partida de UHC con texturas y todas las cosas reales. Y te preguntarás, Lo Master, ¿Por qué traes partidas de UHC si sabemos que eres muy malo jugando este juego? O esta modalidad de juego. Ya lo sé, ya lo sé, criatura. Y es por eso que traje a dos amigos que les dije, me van a acarrear la partida de UHC. Porque para empezar, tener gráficos realistas en un UHC de Minecraft, que es como una competición prácticamente de supervivencia. Que tienes que ir buscando todos los materiales y equiparte lo más rápido posible en un tiempo específico. Con los shaders y las cosas realistas no podemos ver muy bien en las minas. En el UHC no se pueden usar las dos manos para que andemos en una mano con una torcha y en la otra con un pico. No se puede. Con lo cual les dije, mira, me vas a acarrear. Necesito que me lleven a la victoria y a ver si lo conseguimos. A ver, lo primero que me dijeron es que tampoco son buenos jugando UHC. Así que bueno, dicho eso por ahí, deja tu pulgar arriba y vamos a empezar con esta vaina. Loco, empezó, 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 empezó. Empezó, ok. Van toditos con un lag de pinga. Aquí hay un par de vacas, aquí hay un par de vacas. No, vacas, vacas. Yo no sé la vaca para el cuero, para los pies. Ay, no. Ay, la vaca. ¿Y qué lag, eh, loco? ¿Pero dónde ustedes se fueron? Estamos aquí, Jeremy, no lo ves. Ok, 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 ok. Aquí hay madera, hay madera, hay madera. Yo no sé, yo no sé la vaca para los cueros. Loco, mira, páselo bien, vamos a dividirnos, loco, páselo bien, páselo bien, porque si no vamos a terminar los tres muertos en el mismo lado. Papá, pero yo soy el inútil, yo soy el inútil del tínca, yo te pego. Uy, se la mata, ya, toma, toma, policía. Ok, yo me voy a encargar del arco. Yo buscaré comida, ¿no? Entonces yo soy el chef. Sí, y Jomil va a pelear, ya. No, Jomil no, Jomil es el moreno que está trabajando en la cuchón. 10 minutos por el puerpe y quedan 8, ¿yeron? Ok, 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 ok. Loco, pero... Dame piedra, entonces, dame piedra y yo voy ahí aquí. Una mano, una mano, una mano. ¿Cómo, cómo, cómo? Venga, ahora mira que estoy yo, que yo no tengo para ese crasteo. Voy para allá, voy para allá. Sí, tomo aquí. Loco, se ve bien oscuro, loco, pero agarra ese carbón que está ahí arriba. Si le subes el brillo, se pone clarito. Yo no veo nada, es que con los shader puertos no se ven nada, loco, ni mierda. Hay que mirar carbón, entonces. Se puede usar la segunda mano aquí. Estoy en eso, porque... Hierro, loco, tiene hierro. A mí, yo soy de la gente que te tira. Cuando ves tres bloques de altura. Así que, recuérdeme que estamos jugando AHC. Y que aquí una roca tu... Yo te voy a decir, cuidado en esta bajadita. Es verdad, me hace pico, lo he cumplido. Ok, yo sí le encargado de hacer herramientas. O sea, que al final el moreno va a hacer yo. ¿Qué herramientas necesitan? Oh, pico. Pico lo más importante hasta ahora. Sí, yo ahora mismo pico. Pero ustedes tienen ya, ¿o no? O sea, yo tengo el pico. Yo puse hierro a cocinar. Cuidado si te rompía. No, no, no. Se hizo daño. No, creeper. El creeper me quitó toda la línea de corazón. Toda la primera línea. Mierda, hablando de creeper, aquí hay otro. Tengo una barra menos de corazón, loco. Mira el otro. Coño, me quitó. Mira el otro. Tía, no vamos a llegar ni siquiera. Está peleando, Luis. No, tranquilo. No, no, no. Loco, todavía el PvP no se activa, tranquilo. Sí, sí, loco. Pero si ya no tienen... No, 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 no. Voy, 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 voy. Yo tengo arco, tengo arco. Ah, no, me devuelvo. Loco, pero estamos... Tomamos mierda, otro maldito que el eso. Pero ¿y dónde es que tú te metiste? Mierda, mierda. Estoy lejos, loco. Estoy lejos de ti, estoy lejos de ti. Si necesitas pico de hierro, yo tengo, loco. Eh, eh, coronamos. ¡Eh, ya! A ver, no, no, no. No, no, recuérdame. ¡Pérate! ¡Eh, un alquero! ¡Loco, viejito! ¡Ya, me asustaba! Le voy a dar, loco, espérate. ¿Dónde está? Tenemos un lago... ¡No veo nada, loco! ¡No, no, no, no! No, no, voy a morir, loco. Voy a morir. ¡Pero dónde tú estás, mío! ¡Toy arriba de ti, gacuefulillo! Toma, ahí está. ¡Loco, ese alquero! ¡Ese, ese mío! ¡Ese mío! ¡Este encantado! ¡Papá! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira mí, explica para dónde yo estoy! ¡Mira mí, explica para dónde yo estoy! Pero que, loco, no te veo. ¡Te lo juro que no hayas! ¡Loco, ven, 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 ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué? ¡Ven! ¡Loco, yo mismo no tiene vida! ¡Yo mil te arrojo! Ok, sí, pero mira. Ah, míralo ya, míralo ya, 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 ya. Ya, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Soporta, soporta, soporta. Espérate. Espérate. ¡Quídate! Estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí, estamos aquí. No pique para abajo, no pique para abajo. No me pique tú al suelo a mí, cabrón. Ustedes son dos, su... Gracias, diablo. Tranquilo, tranquilo. Le encontraron diamante por aquí. ¡No! Tienen que bajar a capa 11. Estamos en la capa 11, yo estoy en la 11 ahora mismo. ¡Qué ocasión! ¿Cuándo diamante, loco? Y no tenemos, ni la gracia de Dios. Quédense aquí, toma. Voy a dejar nada porque no... Dame la manzana. Hola, toma la manzana. Podemos ir al Nether, loco, yo creo que no hace falta encontrar diamante porque ya tenemos la... Oye, oye, que no hace falta, ¿ah, pues tú crees que la vida... Que va a bajar como quiera, diga suave. No, 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 no. Pero tú verás... A mí lo que me guíe es que tú eras... Fue elegente, así que tú diamantes y tú, ven acá. Y yo aquí en cuero. Loco, no llego arriba, voy por las 60. Ok, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí. ¿Cuánta vida le queda a ustedes? A mí, dos corazones. Ok. ¡Dia! ¡Loco, hay gente aquí! Te dejó... Te dejó perverbo. ¡Ay, dios! No, el cabezón este. Loco, sube por donde yo me fui, loco. Por donde yo te tiré la manzana. ¡No, no! ¡Ya! ¡Mierda, creeper! Yo pensé... ¡Ay, va creyendo! Ulis, eh... Jeremy, tú le rompes todo el interior a los árboles sin romper la hoja. Loco, yo estoy mirando el nombre de Ulis, a ver cuándo se va a poner rojo. Jeremy, tú tienes... Tienes cosas. Eh, huesos. Tengo cuatro. Ahí hay lobo, ahí hay lobo. ¡Ah, pero espérate ahora mismo! ¿Dónde están? ¿Tú quieres uno? ¿Tú quieres uno? Sí, sí, dame, dame. Dame en hierro, loco y yo en el cuero. Eh, ok, ahora sí me sale. El oro pase la manzana. Ah, tenemos, tenemos crafteo, loco. Loco, chequen el cheque, chequen el libro de crafteo, qué duro. ¿Cuánto tu gata, cuánto tu gata en manzana? Eh, yo tengo bata, es que no hay va, mira, mira, es que tengo bata. ¿Cuánto hay oro? Dame lo oro, dice. A ello, pues, sería rojo con el hierro. Yo con esta hambre que hay encima, muchacho. Yo tengo... Ah, pero tú no lo tienes cocinado al día. Yo lo estoy cocinando. Cocinenlo en más de uno. Venga. ¿Quieres mi armadura? Claro, loco. Ah, no. ¿Qué armadura? ¿La de hierro o la de cuero? ¿Qué faltan las botas? Las botas. Señores, no le queda un hierro a ustedes. Digo, menas, menas, menas. No, no hierro normal. No, pues la bota. ¿Tienes pedernal? Tienes menas. Metan menas ahí, si tienen menas. Que no tengo menas. Ok, recojanlo, recojanlo, recojan los tornos. Tienes pedernal, pedernal. Eh, yo tengo bien. No lo va a usar para algo importante. Me lo devuelve para un... No, loco. El pedernal sirve para la flecha. Yo tengo arco. Toma, 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 toma. Eh, ¿quién me da una de hierro? No hay. ¿Quién me da una de hierro? Una de hierro, necesito una de hierro. Nada, loco. Ok, vámonos para la mina, cojan, cojan los tornos. Voy, pero, 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 pero. ¿Cómo se hace la flecha? Loco, aquí yo hice una mina, ya que llega ya mismo. A usted le gusta y se pone la ola algo. Loco, mira. Bueno, ya. Llega ya mismo, a la capa 11. Hay un creeper aquí, güey. Ven, quicha pa' acá. Loco, con todo. Loco, me quitó corazón y a mí. Loco, ¿dónde tú estás? Allá arriba yo estaba. Me quitó medio corazón. ¿Yo, mi el que fue? ¿Dónde tú estás? Tengo, tengo hilo, loco. ¡No! No. Vivi peando con una araña, muchachos. Creo que encontré un mecham, señores. Te pusieron madera por aquí. Ey, aquí encontré. Ah, no. Entonces, encontré esmeralda. Ulisse, quiera hacerlo tú el ruido. Loco, anda. Ulisse, ven acá. Ponte una antorcha en la mano para llevar una vaina. Un cofre, 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 cofre. Cofre, dos cofres. No, diache, no veo nada. Tengo hierro y montura de caballo, pan y cosas. Ahí hay un cofre, ¿qué es lo que tiene? Necesitamos oro, pero rápido. Tengo 10, tengo 21. ¡Dámonos! La única, creo que hay gente, creo que hay gente. Hay gente. ¿Dónde está? Ulisse está aquí. ¿Qué es? ¿Qué está delante? Ashish, yo me... No, no, no. Yo me lo encontré, yo me lo encontré. ¡No, no! ¡También! Señores, estoy a medio Cora. A un Cora, digo. Y hay un esqueleto con vaina, con... Voy, 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 voy. Hay uno, creo que hay diamantes. Voy, voy. ¿Por dónde fue que tú entradas? Ustedes... ¿Por dónde fue que tú entradas? ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué? Mira, cuidado si te caes, mira para abajo. ¿No me ves? Sí, te veo, te veo, tú estás ahí. Ulisse, tú estás peor todavía. Se está quemando, se está quemando, se está quemando, se está quemando, se está quemando ya. Me tiré, me tiré, me tiré, me tiré. ¡No, po! ¡46 segundos! ¡Dame la manzana! ¡46 segundos! ¡Ah, pero es que te estás rojo! ¡Mierda! Espada, 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 no tengo espada. ¿No tienes? Yo te lo hice, yo te lo hago. ¡Yo te lo hago! ¡Yo te lo hago! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo! ¡Ya tengo, ya tengo paseo, ya tengo, ya tengo paseo, ya tengo paseo. Aparezca dando golpes, quiero. Aparezca brincando y dando golpes. Yo tengo arco, tengo arco, acuérdense que tengo arco. ¡Eh, loco, espérate! ¡Dame tres, dame 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 tres! ¿Tres de qué? ¡Tres de hierro! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Una pestaña! ¡No! ¡Quería otro cubo! ¡Un cubo de lava! ¡Ok, loco, tenemos que atacar los tres al mismo tigre, al mismo tigre, los tres! ¿Los tres al mismo tigre? ¡Evite! ¡Yo pelen, yo pelen, yo pelen, yo pelen! ¡De aquello pelen, Jeremia, hacemos rapiña! ¡Ok, ok, 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 ok! ¡Uno jugadores, métanse pa' atrás, métanse pa' una esquina donde no lo vean! ¡Hagan F5 pa' que miren, hagan F5 pa' que miren! ¡Veo, vía uno, vía uno! ¡El DH tiene botas de diamante! Ya, loco, parecemos los típicos que aparecen detrás de una pared ahí. Una cara arriba, a otro lado. ¡Tengo de poner uno! ¡El DH! ¡Hay uno que está perdido vida, se está matando! ¡Son de equipo diferente! ¡Se está matando! ¡Hay uno a cuatro! ¡Yo tengo arco, loco, yo tengo arco, yo tengo arco! ¡Hay uno que está a cuarenta, hay uno que está a once, se murió uno! ¡Bien! ¡Hay uno que está a doce! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Diablo, no devuélvete! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Me venga, venga, venga! ¡No, él fue este! ¡El diablo! ¡La mano, los pies! ¡Me vieron raro!